El convento. Historia escrita por Alvin Darío Mesne. El infierno está vacío. Todos los demonios están aquí. Mi abuelo, un psicólogo social, repudiada la idea de la religión, solía decir, la religión es para quienes tienen miedo de ir al infierno. Y el hecho de que aún existiera, se veía el miedo que habían propagado a lo largo de los siglos sobre quienes se opusieron a ella. Les fascinaba la ingeniería social aplicada al individuo durante todo este tiempo, y de cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas son infundados por la presencia real, imaginada o implícita de otras personas. Solía concluir las discusiones con nuestros familiares religiosos con la frase El hombre creó a Dios a su imagen y semejanza, o alguna frase filosófica que avivaba el debate Dios está muerto, de Nietzsche, o la religión es el opio del pueblo, de Mars. A su muerte dejó un viejo diario de notas sobre su trabajo que me llevaron a un lugar. Un viejo convento entre las montañas, rodido por el tiempo, un lugar donde a pesar de haber decenas de imágenes religiosas, la presencia de Dios era nula. Se lograba palpar una tristeza infinita, como si el aire estuviera cargada de ella, y con cada inhalación, esta sensación embragaba su alma, logrando sentir ese vacío existencial, esa tristeza que evocaba un pasado sufrido. La única persona que habitaba en aquel viejo convento era una anciana que rondaba los 80 años. Carecía de ojos, me comentó que mi tono de voz hacía que su mente evocara su sufrido pasado. Sus vestimentas opacas por la embestida de la irreferible marcha del tiempo daban testimonio de las carencias y necesidades que sufría. Su piel se colgaba de su huesamenta como queriéndose desprender y ser un ser totalmente independiente. Sus puñas habían perdido su esmalte, lucían cafés tonos grisáceos, semejaban la textura de viejas raíces. Se podía entender que tanto el convento como ella se aferraban a esta existencia, aun a sabiendas que sus días estaban contados para hacer polvos que serían arrastrados por el tiempo. Mientras caminaba, me impresionaba la arquitectura gloriosa, hoy vuelta a ruina. Aquella anciana se persignó. No entendía la razón hasta que me percaté una imagen de la Virgen María a nuestro costado. me impresionó, era ciega, sin embargo conocía este lugar como la palma de su mano. Se lo que están pensando, exclamó, le sorprende lo que ve y como hoy las ruinas agonizan por mantenerse en pie. Pero los tentosos de este lugar fue lo que condenó al mismo. Creíamos que el mal nunca se atrevería a entrar. Sin embargo, por esa misma puerta por la que usted entró, el mal lo hizo. Y con un pie adentro, nos condenó a todas. Guardé silencio. Quería ver qué tan cierto era lo que leí en el diario. De momento todo coincidía con las primeras descripciones realizadas por mi abuelo. Seguimos caminando por aquellos pasillos que habían sido reclamados por la maleza. Yo tenía dificultad para avanzar. Por el contrario, ella sabía dónde colocar cada pie. Llegamos a lo que en un pasado era la capilla. Atravesamos los arcos góticos y allí se arrodilló y empezó a rezar. Debía ser cauto y no presionarla a contar lo que había marcado el fin de ese lugar. Comenzó a avanzar de rodillas hasta llegar a una gran piedra. Me hizo recordar el pasaje bíblico de Jesús rezando en el huerto de los olivos. Le escuché decir Padre, ¿por qué me has abandonado? Y guardó silencio por un tiempo que se me hizo eterno para luego iniciar a contar lo sucedido. Tenía 17 años cuando me trajeron al convento. No tenía alternativas de vida. Era huérfana. Cuando inició todo, me encontraba en el claustro pagando penitencia. Era muy rebelde. Sonrió para sí misma como si algún recuerdo de alguna travesura viniera a su mente. Cuando salí, todo era un caos. Escuchaba los gritos de las monjas. Escuché una decir que el demonio había entrado y que aquellas que querían salvarse estaban devorando un profeta que recién había llegado. en sus ojos vi el horror de lo vivido. Tal vez la única solución que encontró en su atormentada mente fue rezar para después saltar de aquella torre. Corría a esta capilla y vi el horror del infierno siendo vivido por el resto de monjas. Tal como lo había dicho aquella desdichada, estaban devorando un hombre que gritaba por el sufrimiento del ser comido vivo. Traté de retroceder, huir de aquella escena, pero en la puerta un macho cabrio ensangrentado obstruía la puerta. Le vi ahí temiendo, dudando como nunca lo hizo otro mortal. Esturó su mano y me dijo que me mostraría la grandeza del mundo si lo acompañaba. Dudé de todo lo que veía, de Dios, de mis pensamientos. Corrí hacia donde estaba siendo devorado el profeta pero solo quedaba la huesamenta. Varias de las hermanas rezaban y otras como pudieron colocaron el dorso en el crucifijo. Era tétrica aquella imagen que aún me causaba pesadillas. Mujeres consagradas a Dios habían cometido el peor de los actos en su nombre y ahora después de recurrir a la salvajada del canibalismo le rezaban a ese cuerpo devorado como si fuera el mismo Jesús. Miré nuevamente a la puerta y entre lágrimas caminé hacia aquella criatura y frente a él me arranqué los ojos mientras decía y si tu ojo te hace pecar sácatelo y deséchalo es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas echados en el infierno de fuego San Mateo capítulo 18 versículo 9 le sonría el mismo demonio mientras alegremente le decía que no caería en la tentación de ver la grandeza que había creado a costa del sufrimiento de muchos escuché como cerraba la puerta mientras decía el infierno está vacío todos los demonios están aquí minutos después escuché el cruz del día que hay templo las llamas devoraban este convento intenté abrir la puerta el humo y la sofocación me condenaban no sé si fue instinto o un milagro pero logré salir por otra puerta ubicada detrás del confesionario a la mañana siguiente llegaron un centenar de personas habían visto arder el convento desde lejos algunos comentaban que semejaba en sol durante el alba preguntaron que había pasado y solo contesté el infierno está vacío todos los demonios están aquí así mi amigo esta es la historia de cómo este convento fue devorado por el mismo infierno y aunque estoy vieja y a expensas de ser devorada por el tiempo los gusanos solo me resta rezar por el alma de todas aquellas que perecieron en este lugar aquella anciana susurró al viento el mal ha venido en más de una vez a preguntarme por qué sigo aquí guardo silencio y siguió su rezo de mis ojos se desprendían lágrimas vivas quería gritar maldecía a mi abuelo en silencio traté de hablar pero me estuve esta anciana había sufrido lo suficiente y contarle la verdad la condenaría haría ver su sacrificio como una pérdida de tiempo por más de 70 años de rezos continuos me despedí de ella con un abrazo que nos fundió en el mismo sufrimiento intenté callarla pero sus rezos seguían elevándose a los cielos pidiendo una y otra vez por el alma de las condenadas me levanté huyando y repudiando por llevar la sangre de aquel ser miserable que era mi abuelo todo lo vivido toda la destrucción todo el sufrimiento una simple apuesta de mi abuelo y uno de sus amigos sobre la condición humana frente a los preconceptos del cielo y el infierno y el diario que tenía en mis manos explicaba el paso a paso lo peor de todo era que tenía conclusión de aquel el experimento social la primera página la leí entre lágrimas que mancharon aquellas amarillentas hojas aquel que domina los miedos del hombre termina controlándolo en este experimento social tenemos como sujeto de prueba un convento de 15 mujeres mayores de edad fierras a sus creencias y religión se busca derrumbar los cimientos de su fe teniendo como foco el infierno y la racionalidad se busca establecer los límites morales éticos y religiosos del actuar sometido a presión y al estrés bajo los preceptos establecidos en este experimento representaré la parte racional en este caso basándome en la palabra demonio del dego demonium cuyo significado antes de ser incluido en la biblia sugiere personas con un conocimiento elevado por ende ser el demonio la contraparte representada por mi colega catedrático con ínfulas de teólogo procederá la defensa de las creencias la fe y los dos más arraizados en la memoria de aquellas que no han conocido otra verdad la contraparte representará el salvador el infierno está vacío los demonios están aquí el diario la primera fase de aquel experimento apuesta o vuelve enfermo por quien tenía la razón consistía en penetrar aquellos muros acordaron una fecha en especial pues el convento se cerraba nadie entraba o salía por cerca de un mes acordaron que el representante de los dos se disfrazaría como profeta era conocedor de la palabra no por vocación más bien como un hobby que complementaba su cargo catedrático profundizó en la mente de aquellas que eran jóvenes y sembró dudas sobre las que llevaban una vida algunas le veían como un profeta y otras se rehusaban a mirarlo como tal pasaba varios días según registra en el diario llegó mi abuelo representante del conocimiento y la racionalidad se presentó como alguien que buscaba refugio de lo que se viviera en otros pueblos pues el fin del mundo había iniciado todo esto con el fin de sugestionar aquellas mentes sobre un evento que se había estado esperando por milenios el apocalipsis al día siguiente el convento cerraba sus puertas con la mentalidad endemoniada contaminó los panes con setas de hongos alucinógenos había conseguido gran variedad para su maquiavélico plan entre ellos el cornezuelo del centeno clavice púrpera de donde se derivaba la droga LSD provocando así alucinaciones visuales sonoras convulsiones espasmos que fueron consideradas posesiones demoníacas y entre otros casos epifanías equiparables con las de la santa Teresa del niño Jesús o la misma enunciación del alcance Gabriel y María en este punto repudió a mi abuelo pues se atrevió a perforar la palma de la mano de una de ellas fue meticuloso para no dañar algún tendón o tejido delicado todo esto con la idea de imitar los estigmas de los mártires inclusive hirió la frente sutilmente para hacer ver que sudaban sangre y así evocar Lucas al 2244 donde se describe a Jesús sudando gotas de sangre durante ese momento de agonía siguieron presentándose acontecimientos cada vez más macabros un enorme macho cabrío fue descuartizado y sus cabezas puestas en la mesa del altar frente al crucifijo sin cuerpo pues el Jesús crucificado de yeso fue destruido y los escombros retirados en la noche mi abuelo describía de forma meticulosa el estado de aquellas que llegaron y vivieron tal escena murmura la ascensión del Cristo y que ya había iniciado el juicio describió que lucían pálidas con ojeras sus rostros lucían cadavéricos por los largos ayunos la poca ingesta de comida la paranoia del fin del mundo y el coctel de droga que a diario se le suministraba los restos del macho cabrío fueron puestos en puntos de recirculación del aire y en otros puntos de manera que el olor a muerte penetró en todos los rincones los perros y gatos empezaron a tener comportamientos extraños a ladrar y maullar de forma escalofriante esto se debió a que las obras con los que eran alimentados estaban contaminadas con drogas los perros y gatos atacaron a más de una pues reconocían su olor los gatos saltaban con sus reflejos alterados desde los tejados para caer contra el tiso y morir de forma instantánea el desconcierto continuaba y el horror se intensificó la noche en que uno de estos animales bajó los efectos de los hongos entró en una fogata y todas vieron cómo se quemaba vivo mientras que aquellos sonidos de dolor evocaban el mismo infierno que lentamente se hacía presente en aquel sacrosanto lugar no sólo los perros y gatos las pequeñas abecillas que anunciaban el alma con su canto y que eran alimentadas con migajas de pan volaban de forma errática hasta el punto de chocar contra paredes y con el cuerpo de las hermanas que horrorizadas contemplaban el centenal de pequeños cuerpos esparcidos por todos lados ahora el hedor de los cuerpos que habían sucumbido en el campanario y los espacios de los tejados imposibilitaban respirar plácidamente muchas rezaban por una bocanada de aire limpio había pasado un mes desde que inició su nefasto plan en decenas de hojas escribían sus conclusiones donde se hacían paralelismos con las acciones de las iglesias durante siglos la sugestión el miedo la ignorancia habían replicado siglos de manipulación mediática en tan solo un mes planeaban su cierre una mezcla meticulosa de decenas de hongos alucinógenos fue preparado él se mostraría desnudo con la cabeza del macho cabrío sacrificado como máscara y su compañero como el salvador ubicaron velas en puntos estratégicos de manera que se podía distinguir la luz y la oscuridad toda una puesta en escena para dar cierre a su experimento pero según describe algo salió mal en la mezcla de aquellos alucinógenos lo que nunca había pasado pasó esa noche aquellas dóciles mujeres se volvieron agresivas la gran mayoría corrió hacia su salvador y un par corrieron hacia él las más jóvenes que habían entrado solo a horas de cerrar las puertas estas se desnudaron ofrecieron su cuerpo tal vez en señal de ofrenda por un momento contempló aquellos cuerpos vírgenes que se les servían por ser el señor oscuro cuando levantó la mirada vi a su compañero tratando de controlar a las que de alguna manera consideraron el mesías el salvador y unas palabras desataron el horror vivido aunque todo este tiempo se han considerado de manera metafórica aquellas monjas con sus sentidos alterados y sobre estimulados las tomaron literal san juan capítulo 6 versículo 53 al 59 el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él se abalanzaron sobre él como hienas sobre la indefensa presa enterraban sus uñas sus dientes los gritos de ayuda amenizaban el festín del horror que se llevaba a cabo describió que algunos utilizaron los cristos de sus escapularios para profundizar en aquel cuerpo y desgarrarlo tal era la violencia desmesurada por ser salva que el cuerpo terminó partido en dos un grupo devoraba las piernas otros el dorso acompañada de cánticos y alabanzas por ser salvada simplemente describe que solo pudo contemplar el horror no podía hacer más por su amigo que ahora yacía en dos sitios diferentes una parte en el piso y la otra en el crucifijo semejándosele el cristo crucificado retrocedió lentamente hacia la puerta sin embargo la aparición de una novicia le hizo regresar en sí comenta que no la había visto los hijas con buena salud su estado mental no estaba deteriorado como la de las demás se veía el terror en su cara y el miedo trató de acercarse pero ella retrocedió y entendía quien confiaría en un hombre desnudo con tintura roja y una cabeza de macho cabrido como máscara intentó retirarse la máscara pero el nerviosismo y el temblor de las manos le imposibilitaban desatarla sin embargo osó decirle que la acompañara para que conociera la grandeza del mundo mostrarle lo que la religión le imposibilitaba ver tal vez sus palabras fueron mal interpretadas por la situación el mismo ambiente según escribe pues corrió despavorida al grupo de caníbal le gritó una y otra vez los demonios están aquí los demonios están aquí con la idea de que viera en que se habían convertido sus amigas y que sufriría el mismo destino del crucificado describe que por la máscara aquella novicia no vio la cara de satisfacción y alegría pues vio como aquella regresaba a él jamás fue anidota al final pero si podía sacarle de aquel infierno y desaparecer sin dejar rastro su experimento del todo no había fracasado sin embargo aquella temerosa niña no mayor a 17 años frente a él se sacó los ojos mientras le sonreía fríamente y le recitaba una cita bíblica y si tu ojo te hace pecar sácatelo y deséchalo es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no que tengas los ojos y seas echado en el infierno de fuego San Mateo capítulo 18 versículo 9 decidió alejarse y cerrar aquellas puertas no podía permitir que lo que había sucedido en ese lugar fuera de conocimiento público el pueblo estaba solo unos kilómetros decidió quemar aquel convento y no dejar pruebas de lo vivido y acontecido cualquier prueba le condenaría así terminaba el diario seguramente las conclusiones y observaciones estaban en otro documento regresé a buscar a aquella anciana todo este tiempo pensaba que era solo una historia dantesca metáforas literarias del vivir y el actuar de la sociedad pero tristemente todo era real tan real como el odio el miedo y la frustración que sentía ahora el acercarme a la capilla la encontré como una escultura esperé el largo tiempo a que terminara sus oraciones sin embargo la noche llegó y ella seguía en la misma posición me acerqué toqué su cuerpo un frío de lo mi ser aquella anciana había muerto lloré frente a ella reclamándole a Dios le preguntaba una y otra vez el por qué mi abuelo sus últimos años vivió feliz viajó bebió disfrutó sus últimos días con aquellos que de alguna manera lo querían y lo consideraban solo un viejo amargado no entendía cómo ese demonio vivió feliz sus últimos días y esta mujer vivió semejante penuria que se enfrentó al mismo diablo y sobrevivió al infierno creado por este vivió una vida solitaria y murió de igual manera aferrada a la creencia de que si rezaba día y noche podía salvar el alma de aquellas compañeras que le brindaron un hogar y una familia al salir de ahí me dirigí al pueblo pregunté por la iglesia hablé con el párroco y conocí más de la historia de aquella monja un sinfín de veces fue sacada de aquella construcción y las mismas cantidades regresaba a pesar de ser ciega conocía el camino para ir a aquel convento insistía en que debía rezar por el alma de sus hermanas jamás me digo el por qué simplemente quería que sus almas no fueran condenadas me comentó que aunque muchos decían que estaba loca él de alguna manera le creía que el diablo le había tentado y quería mostrarle la grandeza de alguna manera sobrevivió al infierno que se vivió en aquel convento pues algunos que fueron a prestar ayuda esa noche en la lejanía vieron a un macho cabrido desnudo que se perdía en la oscuridad le pedí para recoger su cuerpo y darle cristiana sepultura el padre regó la voz de la muerte de la anciana y aquellos que la conocían esa misma noche subimos al viejo convento en ruina para retirar su cuerpo sin embargo a lo lejos escuchamos un estruendoso ruido al llegar al convento nos dimos cuenta que toda la construcción había sucumbido al embate del tiempo aquel convento había colapsado y ahora era una pila de escombros que habían sepultado el cuerpo de la anciana como si esa construcción supiera que su guardiana no necesitaba que se mantuviera en pie no fue imposible recuperar el cuerpo las piedras pesaban toneladas después de eso regresé a mi ciudad aunque busqué durante años en su escritorio biblioteca libros jamás encontré algo donde confesara o se arrepintiera solo una apreciación en un periódico de la misma época de los sucesos si consideramos el conocimiento como una luz en la oscuridad la única iglesia que es fuente de sabiduría es la que arde y si todo aquel que va en contra de los dos más establecidos por ella se le considera un demonio avivar el infierno para atraer sabiduría al mundo contraponiéndome a la existencia del mismo Dios el cual si existe deje pedir perdón a toda la humanidad y soy testigo del desinterés hacia aquellos que lo veneran simplemente somos seres que lo hemos creado a imagen y semejanza somos dioses somos demonios trascendemos en las ideas que nos forjan el pináculo de lo antes dicho el por qué alguien con el poder para detener el mal no se inmuta simplemente es porque es cómplice dejando de lado la mitología cristiana la verdad el hecho de querer mostrar la grandeza del mundo implica que con el afán de proteger los dos más arraigados procedemos fríamente a sacarnos los ojos y a sucumbir con aquellos que obran su creencia el templo de la ignorancia tiende a arder caer y sepultar las pruebas innegables de un engaño sistemático histórico que ha socavado la memoria genética del colectivo imaginario resta decir que la religión la ignorancia del folclore mediático se aferran a las cenizas de un pasado glorioso aún se logran escuchar rezos en la ruina los que aún protegen los dos más impuestos ciegos por no aceptar y agarrar la mano extendida y la pregunta es ¿hasta cuándo? sin embargo el demonio seguirá entregando la manzana del desconocimiento en otros templos de ignorancia de los tantos que hoy le asisten el infierno está vacío los demonios están aquí y también en los cielos vi otros artículos de otros periodistas psicólogos y demás que alababan la metáfora religión versus conocimiento y varias hojas de periódicos de años diferentes donde narraban incendios y monasterios iglesias y conventos meló el alma a lo leído pues daba a entender que había replicado el horror de otros lugares y que en más de una ocasión regresó al convento a ver la agonía existencial de aquella monja aún me retumba esa frase aún le recrimino a Dios por la buena vida que tuvo mi abuelo y el calvario de vida de aquella mujer escrito por Albindarío Noeste recuerda seguirlo y comparte este video en tus redes sociales o con un amigo relato escrito por Albindarío Mese La Madre Superiora El mal te puede ver con sus endemoniados ojos piadosos el terror nuevamente se apoderaba de la ciudad después de muchos años la sangre el horror desquebrajaba el silencio con un grito de agonía evocando nuevamente un pasado sufrido una familia había sido devorada por un grupo de caníbales se presumía que tales actos habían sido cometidos por pacientes psiquiátricos con dicho historial que habían escapado del manicomio hace solo unos meses y de los cuales no se tenía mayor información la única sobreviviente no podía dar respuesta estaba tan traumada y en shock lo único que recordaba fue la forma en que esos ojos la miraban a través de una pequeña rendija no fue de gran ayuda pues solo decía que eran los ojos del mismo diablo con el pasar de los meses la historia quedó en el olvido y sin más alternativa de vida decidió consagrar su vida a Dios pues la guerra hacía estragos en los pueblos vecinos y por la gracia y piedad del señor en aquel convento no sufría como lo habían hecho los pueblos sitiados en pesar de ser un templo se podía sentir cierta hora oscura como si las paredes la escucharan y le vigilaran como si susurros salieran de aquellos viejos ladrillos intentando recelar algo aún en los días soleados el frío de los oscuros pasillos relajaban su piel y perturbaban su mente más sin embargo por la cantidad de huérfanos y heridos que llegaban solía olvidar aquellas sensaciones las negras imágenes que deambulaban a toda prisa semejaban espectros sedientos en más de una vez en las noches negras aquellas monjas de negro vestir y de rostro pálido como el de la muerte alteraron su corazón y su alma una que otra le hablaba las demás le miraban con fría mirada como si fuera el lenguaje propio de aquel lugar frías miradas penetrante que helaban no solo su alma sino la de los huérfanos que quedaban a cargo una noche fría escuchó los usuales susurros eran indistinguibles pues el eco y la reverberación producida por la acústica del lugar imposibilitaba saber con exactitud el origen de la puente aún así pudo distinguir varias palabras se ha caído el huérfano me apetece su alma se estremeció haciéndole perder el control de su cuerpo temblaba sudaba y en su frío pasado oculto en los recovecos más oscuros salieron a la luz era la voz de uno de aquellos caníbales que habían devorado a su familia y ahora se encontraban escondidos en la oscuridad hambrientos sedientos como si fueran un depredador o peor aún demonios prestos a devorar almas inocentes simplemente se alejó de aquellas paredes rezando que sus pasos no hicieran ningún sonido pedía al cielo que su acelerado corazón no la delatara era su nerviosismo y aunque nadie escuchó el sonido de sus lágrimas estrellándose con el duro piso de la realidad en su cabeza aquellas lágrimas retumbaban con la suavidad de un trueno miedo recuerdos de sus gritos de aquella noche y demás todo aquello generaba ruido para ella y inocentemente tapaba su boca como si estos ruidos salieran de ella en la mañana trató de averiguar si faltaba algún niño pero la llegada de centenares de ellos le imposibilitaron averiguar si uno de estos hacía falta con el transcurrido de esa mañana seguían llegando heridos intentó buscar entre los cientos de personas buscando aquella mirada que aún le aterraba en sueño intentaba buscar una mirada endemoniada esquizofrénica o perdida sin embargo muchos por no decir todos tenían esas miradas resultados de los estragos y traumas que generaba vivir una cruel guerra cuando levantaba la vista en la lejanía veía aquellos trajes negros colgando de aquellos pálidos rostros sentía cómo la veían cómo susurraban cómo alzaban la miraja para contemplar desde ese punto un mirada viva y rapaz de la madre superiora solía ver cómo hacían caso de la seña que les indicaba que se apartaran sentía por aquellos gestos que de alguna manera me protegían ese lugar que semejaba a una carnicería por los pasillos la sangre era evidente varias habitaciones y salones fueron utilizados como enfermería aquel convento se convirtió en un infierno de olores los miembros amputados se podrían por la cantidad y la mala disposición de los mismos las moscas invadieron aquel lugar aquellas que prestaba atención semejaban muertas vivientes por las largas jornadas y la escasez de comida y así seguían transcurriendo los días los susurros se incrementaron y los pasos presurosos que corrían por los pasillos a altas horas el llanto incontrolable de los huérfanos por la falta de comida y sus padres decían posible dormir como si el mismo demonio me hubiera tomado aquel convento como letrina en las madrugadas una sutil niebla invadía aquel convento que quedaba entre las montañas las veces que tomaba valor para salir de aquella habitación solo veía sombras danzantes por las llamas fulgurantes que intentaban no ser devoradas por la oscuridad los claros oscuros de las velas que eran utilizadas por las monjas que hacían guardia semejaban espectros hambrientos que deambulaban buscando un alma en el día hacía lo que me ordenaba siempre diligente y presurosa siempre había alguien que vigilaba siempre acusaba miraba en cualquier rincón con alguna monja de parecer la guerra había quitado la calidez y la humildad de sus rostros aquellos ojos rapaces devoraban cualquier rastro de esperanza o alegría que se dibujara en cualquier rostro pregunté a las demás si siempre las hermanas superioras tenían ese semblante la gran mayoría me comentó que eran las encargadas pues la madre superiora había sido trasladada por problemas de salud y ahora eran ellas quienes dirigían moviendo solo los dedos la noche en que me tocó guardia las voces eran más fuertes solo pude escuchar traigan más minutos después el llanto intenso de varios niños irrumpían en la oscuridad se podían ver siluetas deformarse por la danza incesante de las llamas que dibujaban hombres llevando niños en sus hombros corrí rápidamente a la habitación de la madre superiora no había duda aquellos hombres que devoraron a su familia habían irrumpido en el convento sus gustos se habían decantado por la carne tierna y joven pues los pocos que logró averiguar era que niños entre 7 y 12 años eran los que desaparecían sin embargo se tenía la idea que escapaban por la nula seguridad de aquel convento y las condiciones precarias en los que los tenían toqué de forma violenta aquella puerta que el eco retumbó en aquel viejo edificio me llanto inundó mi garganta me ahogaba con los recuerdos del pasado y presente mi más grande miedo que había devorado mi pasado ahora literalmente devoraba a mi inocente la puerta se abrió intempestivamente y fui jalada de forma violenta en lo claro oscuro de un rincón una de aquellas monjas que supervisaba devoraba sus uñas otra de ellas caminaba en círculos erráticos solo la madre superior a la encargada se mantenía calma era la primera vez que la tenía tan cerca pues solo la había visto cuando me vigilaba desde la lejanía logré escuchar como se aglomeraban detrás de las puertas las demás novicias y monjas que seguramente despertaron por mis gritos y violentos golpes contrario a mi ellas tocaban la puerta sutilmente intentando obtener respuesta de lo sucedido la madre superiora con su carrasposa y ronca voz ordenó que todas regresaran que todo estaba bien solo un ataque de pánico por los recientes acontecimientos que se dirigió donde estaban las impacientes e intranquilas monjas las zarandió y con fuerza descomunal las tiró un rincón mientras les gritaba no una y otra vez cual si fueran cachorros se arrinconaban dando a entender que reconocían su autoridad nuevamente con una voz más grave y violenta ordenó que todas regresaran a sus habitaciones fue ahí donde aquel tono evocó mi pasado sufrido intenté moverme estaba paralizada era la voz de aquella noche vi como aquella monja retiraba de su rostro aquel blanco maquillaje y mostraba el rostro demente de un hombre quitó su ropaje negro mostrando su anatomía masculina con múltiples cicatrices de disparos y cortadas profundas las demás monjas hicieron lo mismo mostrándose tal y como eran hombres maquillados como monjas escondidos a plena vista no había jamás sospecharía de monjas las cuales muy seguramente estaban muertas y éstas habían sido suplantadas aquella masculina figura se acercó a mí y puso su mirada al nivel de mis ojos para así susurrar a mi oído son como niños que sin supervisión causan desastres pero el resto del mundo son basura demonios sin embargo son mis hermanos llegamos aquí buscando refugio se ocultaban en el cementerio de este lugar les alimentaban con los miembros amputados o los cuerpos tibios de los soldados que fallecían quería gritar moverme pero aquellos ojos nuevamente me paralizaban de la misma manera que me vieron aquella vez por la hendija quería preguntar por la madre superiora por los niños pero mi miedo ahora líquido resbalaba por mi frente por medio de mis piernas aquellos ojos que devoraban mis sueños esperanza ahora igual que en un pasado se anclaban a los míos mientras que en mi cabeza los posibles escenarios de mi muerte se tomaban forma en contraposición a mi pensamiento aquel hombre fue locuente y irracional y dio respuesta como si leyera mi mente me imaginé mil horrores vividos por aquellos seres sin embargo su respuesta me dejó anonadada de forma calma prosiguió con su estremecedor relato la madre superiora lo había muerto al ver la aberración que yo consideraba familia su corazón no soportó ver una pierna y un brazo amputado de un soldado ser devorados por mis hermanos tomé su lugar por el bien de todos lo último que quería era una investigación por su desaparición y los niños muchos de ellos ya estaban muertos y los gritos que escuchaba fueron de quienes en su intento huía se rompaban con ellos por fortuna y fueron rescatados oportunamente evita gritar déjanos escapar y prometo que el baño de sangre que crees que está por iniciar será solo una efímera idea de lo que pudo ser son mis hermanos y mataría por ellos le vi como se acercaban a él como cachorros buscando consuelo acarició sus cabezas y les ordenó ponerse los vestidos todos se vistieron de negro como la muerte misma con escapularios y demás el hombre habló dulce y gentilmente con un tono agradable semejaba a una dulce anciana lo de tu familia fue un descuido de mi parte pero ten presente que evité que te devoraran todo este tiempo los trataron como animales y es difícil borrar eso de sus mentes reconocieron tu olor y sabe Dios el esfuerzo que hice para que no te devoraran en más de una vez en tu habitación al final de colocarse aquella indumentaria se acercaron a mí y me bordearon como si fuera un ser estereo salieron de aquel cuarto los pasillos estaban solos a merced de sus caprichos una débil luz les guiaba en la oscuridad que lentamente los devoró para nunca más ser vistos los pasillos los pasillos relato escrito por Alvin Darío Mesne secreto de confesión la fría mañana presagiaba lo horrible que sería el despertar para algunos durante toda la noche los perros ladraban a la nada sus colmillos desgarraban la densa niebla que solía cubrir aquella ciudad la misma luna tal vez temerosa no quiso ser testigo como otras veces lo fue el negro cielo había devorado hasta la última estrella de manera de manera que como el mismo manto de la muerte se cernió sobre aquella fría ciudad y ahora rojo con los primeros rayos del alba era señal del horror que alguien descubrirían en alguna calle arqueo callejón las campanas repicaban quienes las escucharon supieron que eran las 5.30 de la mañana pero aquel encerracedor sonido se vio apacado por el grito de alguien un grito igual de horroroso y pavoroso como los de las semanas anteriores era clara señal que habían encontrado otro cuerpo cruelmente masacrado no se entendía algunos cuerpos eran finamente mutilados parecían obras de arte de la muerte por el contrario otros parecían la locura hecha carne con un cuchillo eran irregulares los cortes desordenado era como alguien con doble personalidad frío calculador loco e impulsivo uno era malo tener dos aún peor así que un perfil psicológico dictaminó que dicho asesino podía ser bipolar o tener trastorno de la personalidad la noticia se esparció como pólvora los policías fueron los últimos en llegar la romería de curioso imposibilitaba la tarea de investigar aunque todos comentaban que no hacían nada que de la misma forma que revisarían no encontraría nada pues eran unos completos inectos pues el asesino frente a sus narices actuaba y ellos no tenían la menor pista sobre él pedían la cabeza del capitán y de todos aquellos que estaban bajo su mando lo único que los protegía era la piedad y gracia de Dios y solo rezando en la casa del señor podían conseguir la seguridad que tanto anhelaban la policía sabía que el alboroto solo estaría hasta la tarde pues el sacerdote con su verborrea bíblica controlaría la situación y el alma perturbada de los peligreses por los recientes actos pues quienes vieron el estado del cuerpo tendrían pesadillas durante semanas no había otra explicación pero un demonio podía hacer semejante atrocidad desde el púlpito aquel sacerdote frente a su feliz grece encamentaba el alma de aquel asesino de aquella bestia que había tomado la vida de forma desalmada de tres inocentes con su jerga religiosa condenado al más horroroso de los castigos y al más profundo de los infiernos pues a esto se le sumaba una serie de desapariciones a lo largo de los años donde los cuerpos nunca habían sido encontrados desde su púlpito vociferaba teniendo como testigo las decenas de estatuas religiosas que guardaban sigilo ante lo imponente de su voz al igual que sus peligreses te maldigo en el nombre de cristo inmunda criatura del demonio por sólo un demonio no respondería a la súplica te maldigo al más profundo de los infiernos y que el diablo coma tus huesos y tu alma arda en la astigia y nunca consiga consuelo alguno después de aquella perorata religiosa los más creyentes se persignaban y daban gracias a Dios y al sacerdote por protegerlos de aquel animal bestia o demonio que deambulaba entre ellos por un mes no se presentó otro crimen algunos se acercaban a la iglesia a dar gracia pues aquellas oraciones y maldiciones sobre él lo habían surtido efecto en el confesionario el padre solía escuchar gracias a su santidad por sus oraciones gracias a su santidad por protegernos gracias a su santidad por sus esfuerzos para con nosotros una tarde mientras dormía en aquel fresco lugar escuchó que alguien se acercó perdóneme padre porque he pecado de pensamiento palabra obra y omisión escuchó de forma nerviosa y con voz entrecortada hijo confiesa tus pecados todos somos bien recibidos en la casa del señor padre el demonio me dice que actúe yo no lo quiero hacer pero el demonio me obliga padre soy el asesino quien ha mancillado y masacrado estos meses padre sé que bajo el secreto de confesión no puede decir nada y es por eso que he venido acá pero me atormenta y debo confesar no sé si esto lo hago para que mi alma descanse o tal vez para que conozcan mi labor de qué sirven estos grandiosos actos si ante el mundo soy un desconocido aquella persona esperaba regaño un discurso sobre el infierno los castigos a las almas que cometían semejante pecado pero no de aquella ventanilla enrejada protegida por un velo púrpura solo se veía una silueta tranquila pasaba algunos minutos en un silencio sepulcal escuchó detrás del velo ¿por qué lo haces hijo mío? ¿qué te lleva a cometer semejante atrocidad carente de raciocinio? ¿por qué el padre no escuchó respuesta inmediatamente? si no pasaba algunos minutos como si quisiera hacerle entender o vivir lo mismo que le hizo sentir con aquel silencio eterno de solo unos minutos antes se podía escuchar el silbido de laires atravesando por las altas ventanas el resinal de las puertas con el vaivén generado por el viento las oraciones de un feligrés en la lejanía por poder padre por tener poder sobre ello respondió con evidente nerviosismo aquel hombre hecho un manojo de nervios escuchó un gesto como si al soltar el aire bruscamente por su nariz se dibujara una sonrisa en señal de burla eso no es sentir poder le escuchó le escuchó decir al sacerdote cualquiera puede matar matar es lo más sencillo tener poder sobre una vida no consiste en arrebatarla controlarla controlarla seguramente has estado encapuchado si tuvieras poder controlaría sus emociones miedos y demás si tuvieras control sobre alguien esa persona a pesar de todo no diría nada guardaría silencio quien conoce los miedos del alma termina controlándola ahora con lo que te he dicho me puedes decir si has sentido el poder o eres un lobo que por instinto y sin razón aparente matas a las ovejas no eres una persona con poder solo eres un animal que se aprovecha de la situación tu locura plasmada en los cuerpos te delata por lo que he escuchado y visto en tus víctimas eres un maniático si al menos tuvieras poder sobre tus emociones tus actos no fueran tan grotescos y vulgares un carnicero es lo que eres aquel padre escuchó como se levantaban violentamente vio a través de aquel manto púrpura que lo protegía como se alejaba un hombre delgado de tez clara y de estatura alta le gritó en los altos de la montaña encontrar paz y salvación ora como lo hizo nuestro señor Jesús Cristo en el monte de los olivos ve y te darás cuenta de que eres o quien eres la semana desaparecieron dos personas como si la tierra se las hubiera tragado no había rastro de ninguna nuevamente en el confesionario aquel padre escuchó un tono de voz conocido perdóneme padre porque he pecado mucho padre soy un animal intenté tener poder mostrándole mi rostro traté de convertirme en el miedo de sus almas pero ellas se convirtieron en el miedo de la mía me aterraba saber que ellas conocían mi cara y que en algún momento me denunciarían la primera vez lo intenté pero me dio miedo la maté y enterré su cuerpo lo intenté nuevamente pero nuevamente sucumbí al temor que me denunciara padre soy solo un animal sin poder sobre la vida padre sé que por el secreto de confesión no puede decir nada llévese este secreto a la tumba de igual manera de aquellas que me vieron el rostro la semana siguiente una persona fue arrestada pues una carta llegó a la jefatura detallada donde estaban enterrados varios cuerpos desaparecidos algunos moradores daban la descripción de una persona alta delgada de piel clara según relatos rezaba en lo alto de la montaña varias personas con esa descripción fueron interrogadas después de varios uno de ellos presentaba extrema sudoración nerviosismo y dificultad para hablar aquel hombre supo que el padre lo había traicionado y revelaba su secreto el haber asesinado a varias jóvenes y esconder su cuerpo suponía que la carta estaba detallado todo lo que habló con él en el confesionario siendo él el testigo no le quedaba otra que confesar sabiendo quién era el culpable aunque sería condenado a muerte pidió hablar con él con el padre y saber el contenido de la carta le encaró por mentir que faltara su juramento el padre tranquilamente le dio la carta la leyó rápidamente y luego la leyó de forma más tranquila no entendía lo que pasaba no entendía lo que leía en la carta no se hablaba de los crímenes cometidos eran otros crímenes otros cuerpos alejados del punto donde él escondió los suyos miró al padre y este sonriente le dijo no te traicioné ni falté a mi juramento esta es mi confesión estos son los cuerpos de los crímenes que cometí cuál era tu nerviosismo que no prestaste atención a las preguntas la primera vez que te las hicieron y tú por simple presión psicológica revelaste tus crímenes no soy culpable de tu debilidad mental y espiritual sabes tengo mis pecados y necesitaba que un demonio cargara con ellos ¿por qué más que tú para cargar esta cruz? ahora entiendes que es poder conocía tu miedo y quien conoce el miedo de las almas puede controlarlas todo este tiempo estuve indeciso pero fuiste pieza clave para que estas pobres almas encontraran consuelo al igual que su familia ahora todo este tiempo estuve manejándote controlándote guiándote con mi mano invisible a los lugares precisos para llegar a este resultado yo solo envié una confesión mis pecados son los que están escritos sin embargo el mundo entero te asocia a esa carta extrañamente fuiste al alto de la montaña tal y como te dije ese día que te marchaste varias veces te vieron por los alrededores muy cerca del lugar donde estaban los cuerpos que enterré sabes el señor obra de maneras misteriosas no soy sacerdote ni padre ni hago parte de la curia solo era un asesino que cierto día perdonó la vida de un padre la monja que le acompañaba no tuvo la misma suerte él me vio la cara sin embargo prometió no denunciarme pero tenía la duda existencial que en cualquier momento lo haría así que me convertí en un animal guiado por su instinto ese mismo día en el que le prometí ser sacristán si él me ayudaba a enderezar mi camino en la noche amparado por el negro manto de la noche y lo maté antes que oficializar a su primera misa y usurpé su lugar de manera que ahora entiendes la diferencia entre tener poder y ser un simple animal que mata por el simple olor de la sangre destruiste mi obra y me asociaron con un maldito loco ese fue el punto que me hizo actuar destruiste mi obra te dije que sería recordado por la obra de alguien más por mi obra la de un artista de la muerte la cual se vio opacada por tus irresponsables actos de locura controlaba las almas de estos pueblerinos y tú con tus actos me hacías ver y serías recordado por ellos como un maldito loco esquizofrénico con trastornos de personalidad le miró y suspiró a su debido tiempo mi obra renacerá fina limpia y pulcra como ellos solían recordar los cuerpos antes de tu insensatez sin freno de querer imitarme y querer tener mérito por mis logros curioso todo este tiempo confesando sin tener la menor idea del que ahora entiendo por qué confiesan sus pecados su marginalidad espiritual el dolor y el sufrimiento del alma se aliviana cuando se sabe que no todo el peso está sobre ello que en parte quien escucha también son culpables por tener conocimiento de sus terribles penas y oscuros secretos colocó la mano sobre él e hizo la señal de la cruz pidió a los guardias que lo sacaran pues se estaba volviendo violento sin embargo una mordaza en su boca calmó el alboroto en la plaza frente a todo rezó por el alma del condenado y por aquellas almas que por fin tendrían descanso hizo la santa cruz en el aire y el verdugo tomó y besó su mano otros fieles más hicieron la misma acción una y otra vez mientras se dirigía a la catedral durante su caminata expiatoria un perro se cruzó como si lo hubiera reconocido de algún lugar o algún encuentro fortuito este impedía su caminata mostrándole ferozmente sus dientes sin embargo fieles vinieron en su ayuda y apartaron el can simplemente le regaló una sonrisa y pidió que no se le maltratase que era un simple animal guiado por su instinto con el hacha un golpe seco y certero el verdugo desprendió la cabeza de su cuerpo ese día la gente vio morir a un cruel asesino sin embargo desde el campanario aquel padre veía como moría un simple animal que actuaba por instinto un animal que creía tener una pizca de su poder para con la vida y la muerte hemos llegado al final de este episodio probadores recuerda que este relato hace parte del multiverso de albindario mesne entre los cuales puedes encontrar la madre superiora y el convento aquí en el canal los dejaré en el comentario fijado recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es que despolgar arriba y un comentario también puedes compartirlo con un amigo o en tus redes sociales si aún no estás suscrito sería maravilloso que le des fuerte al botón rojo de suscripción y actives la campanita de notificaciones para que no te pierda un video nuevo feliz noche probadores mantene cuentos de terror a ver el centro de ir para con vos en la Gracias. Gracias.